El tema de la transexualidad Si vos me decís cuando tenía 18 años La llevaba mejor Cuando tenía 20 la llevaba peor Y ese caminante que camina y camina Un rey de vitrina Sin tierra y sin flor Es mi corazón Que va a la deriva Con su diatriba De hallar un amor De hallar un amor Gracias.